Música Política y petrolero son el campeón Luchada te saluda con gran emoción Somos un sentimiento que siempre estará Guardado aquí en el centro de mi corazón Oriente petrolero es el campeón Su hinchada lo saluda con gran emoción El equipo va a la cancha solo para ganar La hinchada va a la cancha solo para gritar Somos, somos campeones Somos al viverde y de corazón Somos, somos campeones Somos al viverde y de corazón Oriente petrolero siempre será un sentimiento Que llevaremos dentro de nuestro corazón Oriente petrolero siempre será un sentimiento Que llevaremos dentro de nuestro corazón Soy de Oriente, sí señor Soy de Oriente, sí señor Soy de Oriente, sí señor El verde es mi pasión Soy de Oriente, sí señor Soy de Oriente, sí señor Soy de Oriente, sí señor Soy del campeón Morirte petrolero sobre el campeón Luchada te saluda con gran emoción Somos un sentimiento que siempre estará Guardado aquí en el centro de mi corazón Oriente petrolero es el campeón Su hinchada lo saluda con gran emoción El equipo va a la cancha solo para ganar La hinchada va a la cancha solo para gritar Somos, somos campeones Somos al viverde y de corazón Somos, somos campeones Somos al viverde y de corazón Oriente petrolero siempre será un sentimiento Que llevaremos dentro de nuestro corazón Oriente petrolero siempre será un sentimiento Que llevaremos dentro de nuestro corazón Soy de Oriente, sí señor Soy de Oriente, sí señor Soy de Oriente, sí señor El verde es mi pasión Soy de Oriente, sí señor Soy de Oriente, sí señor No me va a faltar, pero que viva, pensadme, un poco que ya se está, suyo me ponia un poco que me diera, dice que yo nunca me diera, tú te debí, me pongo que te diera, tu no te dios, yo no me llaman, que mi corazón te quería, la cara, 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 la cara. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!